Cracks, el día de hoy tenemos la trayectoria del gran delantero del Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Algo de su trayectoria, logros, etcétera. ¡Comenzamos! Suscríbete, recomienda al canal y comenta. Carlos Roberto de Oliveira, más conocido como Roberto Dinamite, nació en el barrio de San Bento de la ciudad de Duque Caichas, estado de Río de Janeiro, el 13 de abril de 1954. El jugador de 1'86 de niño era conocido con el sobrenombre de Calú. A los 12 años ya era titular del equipo principal del barrio, Sporteclube Sauvento. Además, goleador destacado en las categorías infantiles, en 1969 fue invitado para entrenar en las categorías base del Vasco da Gama. En el Campeonato Juvenil de Río de Janeiro de 1970, fue el máximo goleador del Vasco. Con 10 goles, para el siguiente torneo fue más allá, convirtiéndose en el goleador de la justa. Logros que le sirvieron para debutar con el primer equipo del Vasco da Gama, contra Bahía, el 14 de noviembre de 1971. El jueves 25 de noviembre, contra el Internacional de Porto Alegre, en el primer balón que recibió, Roberto regateó a cuatro jugadores, lanzando el balón en la esquina izquierda, en un hermoso gol. El primero, en el equipo profesional. Al día siguiente, Jornal de Sport, imprimió el titular en negrita. Garoto Dinamite explotó. El gran Garoto Dinamite había explotado. Fue el adiós definitivo de Calú y la aparición de Roberto Dinamita, que sería considerado por muchos como el mayor ídolo de la historia del Vasco. Inmortalizando su camiseta 10, El apodo de Dinamita fue creado por dos periodistas del Journal de Sport, Helio Mario Valente y Aparicio Pires. De 1971 hasta 1979, jugó con el cuadro vascaíno. Aquí inició una historia de éxitos, ganando la copa José de Abuquerque, 1972. Después ganó el torneo extra de la Copa Erasmo Martins Pedro, en 1973. En ese mismo año, el trofeo Pedro Novaes. La copa Oscar Wright da Silva, 1974. También en ese año, la copa Carpinetti. Además, fue campeón brasileño en esa justa. La copa Danilo Leal inició otro año de triunfos en 1975. Para 1976, se consagra como campeón con la Copa Guanabara. En 1977, la copa Manuel II Nacimento. Es estadual esta copa, pero para la siguiente competición que jugó, que era la Copa Guanabara, también se coronó. Además del campeonato estadual Torrio de Janeiro, que quiere decir, el campeonato carioca. Fue el máximo artillero en 1978. Y se adjudicó el balón de oro al mejor jugador brasileño en 1979. Además, ganó el trofeo Festa del X 1979. Y fueron ni más ni menos que España para jugar contra el Sevilla en el torneo de esta ciudad, donde resultaron ganadores. El Barcelona le echó el ojo en esa competición y obviamente se lo llevó a jugar. En 1980, vistió la casaca azulgrana. Pero, para el año siguiente, regresó a los vascaínos. Ganó el trofeo colombino el 24 de agosto de 1980. También la Copa Gustavo de Carvalho. Se afianzó como campeón de goleo en 1981. Balón de oro al mejor jugador brasileño en esa misma competición. Además, ganó el torneo Hila de Funchal y la Copa Neicidade de Palmeiro. En 1982, la racha de triunfos continuaba para nuestro querido Roberto, donde se coronó campeón estadual. También ganó el torneo Verano de Uruguay. En 1984, nuevamente campeón carioca. Pero ahora en la Copa Río, volvió a ganar el Balón de Oro al mejor jugador brasileño. En 1985, gana el campeonato de goleo una vez más. Activa la campanita de notificación. En 1986, ganó la Copa Guanabara. 1987 marcaba otro hit para el Gran Dinamita, cuando ganó la Copa de Oro Los Ángeles Gold Cup. Pero no solamente eso, también la Copa TAP. Y la Copa Guanabara. Además, se volvió a coronar como campeón carioca. Y el trofeo Ramón de Carranza. Todo esto en 1987. En 1988, gana la Copa Brigadeiro Jerónimo. Además de la Copa Río. Del campeonato carioca. No conforme, volvió a ganar el campeonato de la Liga Carioca de Río de Janeiro. Volvió a España para hacerse del trofeo Ramón de Carranza. Y en 1989, una vez más, gana el trofeo Ramón de Carranza. Convirtiéndose en tricampeones de esta justa española. Además, pasaron a Francia para ganar el torneo Ciudad de Metz. A fines de 1989, es cedido al Portuguesa de Sao Paulo. Donde solamente jugó un torneo. En 1990, vuelve al Club de Sus Amores y gana la Copa Guanabara. El torneo extra 1990. La Taza Adolfo Black. Para 1991, vistió la camiseta del Club Campo Grande. Y finalizó su carrera con los albinegros del Vasco de Gama en 1992. Donde, para no variar, volvió a conseguir el triunfo en la Copa Guanabara. Además, la Copa Río-Carioca. Y la Copa Río-Taza Río, 1992. También se coronó campeón estadual de Río de Janeiro. O sea, campeón carioca. Se afianzó como el más grande goleador del club. Y encabeza el cuadro de goleo individual. De todo el campeonato carioca en toda la historia. Además, se consagró formando parte del equipo ideal de todos los tiempos del cuadro de Gama. El 28 de abril del 2022 es reconocido por la afición y el club. Inmortalizando su imagen con una estatua en el estadio Sao Llanuario. De Río de Janeiro. Casa del Vasco de Gama. Con la selección canarinha, jugó de 1971 a 1984. Participó en la Copa Mundial de Argentina 78 y España 82. A diferencia de los demás jugadores que muchas veces después de ser grandes estrellas se dedican a la dirección técnica. Roberto Dinamite se enfocó más en otras actividades como ser presidente del club Vasco de Gama y tener su granito de arena en la política. Así que en 1992 es elegido concejal de la ciudad de Río de Janeiro. En 1994 fue electo diputado del estado, con buen trabajo que fue reelegido en 98, 2002, 2006 y 2010. Desde 2008 compatibiliza el cargo de presidente del club Vasco de Gama con su carrera de diputado y así hasta 2014. Con Roberto Dinamite como presidente, Vasco de Gama ganó los títulos de campeón de la Serie B en 2009 y campeón de la Copa de Brasil 2011. Así que cracks, espero que les haya gustado este pequeño recuento de los triunfos de Roberto Dinamite. No se les olvide dejarme un comentario, suscribirse al canal, dejarme un like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!